Hola a todos, me llamo Clara, bienvenidos a mi canal, este es un vídeo de un haul de Mango Outlet, hay muchas cosas y me ha salido muy bien de precio porque estamos en rebajas y no solo ya es barato por ser el outlet sino que además también lo rebajan, así que os dejo con la intro y empezamos Vale, pues voy a empezar, no sé, con lo que vaya encontrando ya lo he visto todo porque me llegó un paquete con mucha ropa que he devuelto cosas porque no todo me quedaba bien o hay cosas que cogí varias tallas así que todo ya me lo he probado, todo ya sé cómo es y ahora solo os lo voy a enseñar Vale, por ejemplo, vamos a mirar con esta camiseta Es de la templada, tipo todo es bastante berianiego pero hay cosas que me las voy a poder poner Esta camiseta que es como súper mona, es así cardigan, claro, es muy finita, ahora ya hace frío y ahora yo voy por ejemplo con la térmica debajo y luego este jersey que también es grueso pero no sé, más primavera, así cuando ya va más buen tiempo, perfecta con unos tejanitos o blancos o azules, vas como súper básica, súper casual pero está bien, tipo pared así mona, cute, pues me encanta Vale, pues esta camiseta Luego seguimos ya con este top Hay muchos tops y la mayoría de cosas son cosas de verano así que me tendré que esperar a junio al menos para ponérmelas pero ya luego, muy top Por ejemplo, este top es así como desatinado me queda a la perfección y no sé, me gusta mucho Yo todo, la mayoría de cosas son dentro del Mango Outlet el apartado de Mangotín que yo ya es, tipo por ejemplo de temporada ya suelo acostumbrar a comprar siempre la ropa en Mangotín en Mango Mujer tengo cosas más así básicos, tejanos pero como más que le dé el toque de mi estilo de ropa así un poco como más, no sé, mi estilo de ropa un poco más cayetano o algo así pues de Mangotín tienen cosas muy buenas pues este top Luego también cosí es que entre todo yo tengo un estilo de ropa un poco peculiar porque no sigo así un estilo fijo me gusta ir arreglada pero busco muchas convenciones y cosas que se llevan en algunos países y otros no no soy así el modelo de Cayetana fija no, esto no me gusta tener cosas de este estilo de ropa pero por ejemplo hoy no iría hoy voy con unos esto esto me puedo caer pero bueno unos tejanos de pana así acampanados y bueno no voy a levantar porque no voy a caer y la suco y esto me encanta este tipo de ropa me encanta bueno luego seguimos con este top así como coral la ropa coral también me encanta para el verano la rosa así más y es larguito no sé si se vayan a llevar este verano tipo se han llevado mucho los tops largos este verano pasado claro quedan aún unos meses para verano pero bueno si no igualmente me encantan así larguitos y básico y muy cute también luego espera que esto me molesta mucho sí pero vamos a ver luego este vestido que también es súper mono que es como de floritas bueno que este sí que me lo pruebo puesto porque si no no lo vais a ver muy bien pero es así como manga larga así que este es primavera no es tampoco de verano porque si no sería tiras pues así con las manguitas con el lacito bueno y un azul muy bonito y me gusta mucho yo soy mucho de vestidos mucho me encanta ir con vestidos de florecita pues yo lo he hecho con este estilo de ropa luego también cogí este cardigan tan mono que tiene no sé es como este tipo de que me encanta y lo probé con un vestido que ahora veréis por aquí que también me cogí y wow me encantó me encantó porque es como es así medio transparente pero abriga tiene este toquito de abrigar luego los como los botones están así con la separación esta y es muy top a mí me gusta os diría precios pero es que uno que no en la etiqueta no están los han quitado y dos que no no sé cuando han quedado rebajados pero como os he dicho seguramente no sé si lo he dicho si lo he dicho lo repito que seguramente en web aún están muchas cosas de estas porque me llegó el pedido ayer y lo pedí hace tres días así que muchas cosas aún estarán de rebajas o quizá si no las han vendido quizá las pondrán en segunda rebajas y aún no saldrán más baratas luego este top tan chuli así con este verde es como muy molón y luego con este esto le haces un lacito por detrás que este estoy segura que me lo voy a poner mucho porque es muy yo este sí que es súper bergianiego de tirantes y queda como cogido por aquí te hacen las tetas y tú te pones el lacito por detrás y sí, sí estoy segura que este me lo voy a poner mucho porque es muy mono florecitas el estampado también me gusta mucho muy bien luego estos tejanos que son me quedaban un poco cortitos quizá pero bueno ya en verano ya son monos tipo yo no me gustan soy muy alta y luego muchos tejanos me quedan cortos así que y no me gusta que me queden cortos pero en verano sí porque en verano es como todo más verano más corto ya me entendéis pues son como este color así beige y no sé básicos rectos pero un poco muy poco acampanados tampoco son skinny no son skinny son así más rectos y y están muy bien muy buenos y están también súper bien de enicio luego estoy como en un furios va 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 pero es que quiero ir rápido para que no me haga muy pesada luego así esta camiseta súper mona blanca que te hace como es como más cogida por aquí y es básica pero también todo verano primavera eh tipo esto no me lo pongo ahora y me muero de frío pero si no es muy buena y por ejemplo con necesito varias faldas por ejemplo con esta con esta falda tan chula súper yo también que es una falda pantalón así que te voy a tirar el pantalón que esté perfecto porque se hace bien tu hueso o que yo si la llevas todo el día mirando que así no es incomoda vas segura que sabes que no se te mira nada pues por ejemplo con esta falda y esta camiseta encima haces un lookazo tipo básico no para llamar la atención y la súper cómoda y es eso a mi me encantan estos juntos de top blanco y faldita perfecto las dos cosas muy monas y es que el estampado de esta falda es precioso tengo un estilo esta en azul muy similar luego este vestido no sé en qué coser me lo pondré pero estaba también bien de precio y luego llegas el momento que tienes que poner un vestido y dices no tengo nada no sé qué ponerme o tengo pero no quiero repetir outfit no sé si os pasa supongo lo vi en un vídeo en un vídeo en tiktok que decía girl mad te tienes que comprar un outfit nuevo para cada evento que tienes y real tipo cuesta repetir ropa pero bueno aunque este de lentejuelas verdes es que una pasada me iba un poco grande me iba un poco grande pero estaba muy bien de precio me gustaba mucho el estilo no hay talla menos y eso que es el mangotín yo de mangotín siempre me cojo la M de todo tengo la M y esto me cojo la S no sé porque me he cogido dos tallas la M y la S y me cogí la S y me va grande pero bueno quizá es el modelo que ya es así amplio pero wow así curtido que te llega no sé tampoco es muy corto y es una pasada a mí me gusta mucho y luego hay otro vestido este vestido que es en verde que es bastante similar a ver es bastante similar al azul que ya habéis visto pero con verde y el tipo de grabado el estilo es bastante similar al de la falda pero no es igual porque el de la falda es más así y este es más así y no sé me gusta mucho también manguita larga creo que tenía muy pocos o quizá no ninguno no pero tenía muy pocos de vestidos manga larga así más básicos y perfecto es que me encanta la ropa de mango mucho quizá no quizá no es mi ropa favorita así low cost de Inditex favorita porque tienen cosas muy chulas a un precio muy bajo y si las coges en rebajas o en outlets aún son más baratas luego cogí ya veis cuántas prendas de ropa llevo una una pasada este cardigan así verde no es muy gordito no sé pero la tela también es muy buena y no sé a mí me gusta mucho ir con cardigans así y yo que sé no no para ir así con el vestido así es que si te lo quieres ponerte lo puedes poner como en chaquetita más mejor lo sé lo básico tipo vas con unos tejanos azules una camiseta blanca o un top blanco y encima te pones esto y vas muy buena muy muy buena me gusta mucho luego otra faldita esta faldita es un poco más sexy porque hace el corte este aquí y tipo no te lo puedes bajar y queda bastante corta pero me gustaba el estilo así con rayitas y creo que me la voy a poner también quizá no tanto como las de flores porque las de flores son como mi estilo habitual pero para cambiar un poco y modificar y bueno también pues esta y por ejemplo creo es que la talla debe ser la m todo me cojo la m está muy bien me gusta mucho luego esto es una pasada pero una pasada yo tuve una historia con unos pantalones del Zara de tachuelas que los tuve que devolver porque llegaron estropeados yo quería esos pantalones de tachuelas nunca había mi talla y de golpe un día en la web dije está mi talla así que los compré y luego llegaron a mi casa y todas las tachuelas estaban rotas estropeadas en medio de la bolsa y es como alguien bueno no sé si había alguien en el repartidor o si habían como desenganchado o algo y claro yo no me iba a quedar eso que estaba roto pero luego las devolví y dijimos ya no quedaban nunca más y me quedé sin mis pantalones de tachuelas vale pues yendo por su web encontré esta mini esta mini de tachuelas y es que no puedo adorar más es que incluso incluso no me encanta mucho mejor que los pantalones porque es mini que ya una mini tejana y además tiene las tachuelas que le dan como el toque y se están llevando muchas tachuelas así que aún mejor pero no sé la voy a llevar mucho y esto sí ahora ya me lo puedo poner me pongo en las medias debajo y ya está y en verano pues también súper guay y me hacía muy buen cuerpo se tiene que decir me quedaba muy bien y me me encanta muy chula no me no me he probado nada más aparte de los vestidos pero si queréis tipo alguien en los comentarios bueno pues si le interesa mucho que haga un tryon puedo hacer un short o algo así donde solo me grabo como enseñando las prendas así rápido pero no sé si lo queréis lo voy a hacer si no da igual luego veo que aparte de eso así quedan dos cosas y ya está este cardian así como un verde pistacho pero kaki es clara el color es feo y es como le dices a la clara de hace medio año un año y te diría como te has comprado eso y es como os digo tengo estilos varios y vale pues yo he pensado no sé veo unos outfits como muy 70 y me puede quedar muy bien es como súper cogido tipo hace también mucho body porque es como súper skinny pero quedaba muy bien muy bien y me gustaba mucho como me quedaba así verde y con yo que sé unos tejanos azules pero luego le pones como una chaquetita así más no sé tengo ideas de outfits pensados así que queda muy guay muy guay me gustó mucho y finalmente un bolsito creo que nunca faltan bolsos en mis como se llama en mis haunts siempre hay bolsos porque tengo una posición un poco sana este bolso así como de coroche que es muy pequeñito voy a hacer esto es muy pequeño yo me pongo así así que y me gusta mucho está muy bien viene voy a quitar todo este papel de aquí dentro igualmente tampoco es necesario ahora pues tiene la bolsita está aquí y es pequeño pero para llevar lo esencial del verano yo me sé las gafas de sol el monedero el móvil y el cargador portátil ya te cabe yo creo que me cabrá todo eso y ya no necesitas mucho más y puede ser por la noche y el monedero además yo como siempre voy con joyería dorada esto es dorado quizás un poco dejada la cadena esta creo que se llama cadena si no se llama perdonadme pero ya me entendéis me reservo este hierro la cambiaría yo pero no sé si se puede cambiar quizás me voy a tener que hacer un poco el manitas sacando esto con un martillo y poniéndole una de esas más chulas pero si no también está bien de noche realmente la gente tampoco se fija y muy guay vale pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado a mí me encanta la ropa que me he cogido me encanta comprar por rebajas voy a ser sincera como me voy a coger más cosas en otras tiendas seguramente va a haber un haul de rebajas total pero quizás los suba en más tiempo porque esto no lo iba a mentir porque como habéis visto ya había muchas cosas para hacer un haul pero quizás me cojo una cosa en Stradivarius una en Pull&Bear que ya lo he hecho pero me cojo bastantes más para hacer un haul así grande pues hago un vídeo y si no tengo tiempo porque voy de tiempo así tipo que miro el reloj y ahora ya me tengo que ir pues no lo hago pero bueno no prometo nada pero lo voy a intentar y bueno que si os ha gustado dejadme un like o un comentario y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!